¡Hola a todos! Yo soy Cersei, si no se suscriban al canal y dejan muchos likes en este momento, les voy a laver la cara con mi cara de cabello. ¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo simulador donde tenemos un alien. Tenemos un ovni acá porque lo que tenemos que hacer es abducir personas. ¡Abduzcan! ¿Y ahí se los lleva? ¿What? ¿Le está robando el alma? ¿Qué le está haciendo a Joaquín? ¡Pobre Joaquín! ¿Qué se los lleva a Joaquín? ¡No! ¡Mirá cómo lo abduce! Y así vamos abduciendo personas y consiguiendo moneditas. También tenemos del otro lado de allá para seguir pasando diferentes zonas nuevas, pero creo que necesitamos mejores ovnis. ¡Vamos a agarrarlo a Pablo y le decimos ¡Abduzcan Pablo! Y ahí lo agarran a Pablo en una cara de Pablo. ¡Pobre Pablito! ¡Pablito clavó un clavito! ¡Qué clavito clavó Pablito! Y lo abducen a Pablo... ¿Por qué tengo una máscara en la cara? ¿Por qué tengo una máscara en la cara? ¡Lo estoy abduciendo Pablito! ¡Ahora también tengo lentes! No están en mis ojos, pero espero poder ver un poquito mejor. ¡A Lerón! ¡Toma Lerón! ¡Te voy a abducir! ¡Abduzcan a Lerón! Ahí está, le sacamos lo mismo, en verdad. Los lentes no nos dan mejor daño. Pero lo que podemos hacer es ir al shop y podemos mejorar al ovni. Lo podemos mejorar o agregar uno. ¿Puedo agregar otro, por ejemplo? ¡Toma! Y ahora lo mejoro. Este también lo vamos a mejorar. Este lo mejoramos. Este lo mejoramos. Y ahora tengo dos ovnis. Con los dos ovnis puedo venir, por ejemplo, a guía. ¡Toma! ¡Mas yurabzo sin a guía! ¡Ah! ¡Toma! Ahora entre los dos le pegan. ¡Toma! ¡Rápido! Ahora lo hacemos bastante más rápido. ¡Toma, Leonel! ¡No voy a dejar que te quedes en la Tierra! ¡Te tenés que ir a mi planeta! ¡Abduzcan! Y ahí lo van abduciendo Messi, porque se llama Leonel. Y se lo llevan al señor unicornio. Se lo llevaron de patas a ese. ¡3.800 de dinero! Yo creo que podría mejorar un poco más, ¿no? ¡Toma! ¡Tengo dos naranjas ahora! ¡Mirá lo que son esas naves espaciales! A ver. ¡Owen! ¡Abduzcan a Owen! Ahí lo van a abducir. Perfecto. Lo abdujeron. Ah, y toca ir agarrando las monedas. Me olvida agarrar las monedas que van tirando. ¡Miren qué facherito que estoy! ¡Qué bonito que estoy! Tengo un cuerno de unicornio y unos anteojos de corazón. Eso me parece genial. A ver. Podríamos probar desbloquear la próxima zona, ¿no? Vamos a desbloquear la próxima zona. ¡Comprar por mil! Y acá hay un montón de gente. ¡Yo quiero ese gorro! ¡Quiero el gorro de Fiona! ¡Es de Shrek! ¡Abduzcan! Vamos a tener ese gorrito. ¡Oh! Pero los abducen re rápido ahora. ¿Me da el gorrito? No sé si me da el gorrito, pero mientras tanto vamos a... ¡Sí! ¡Tengo el gorrito! ¡Mirá! ¡Tengo un gorro de cactus! ¡Tengo un gorrito de cactus y el unicornio quedó metido ahí adentro! A ver, esta chica que tenía le va... Es genial esto, porque vamos abduciendo a las personas y les vamos robando también al mismo tiempo. Hay otro con cactus. No, quiero alguno que tenga algo... ¡Oh! ¡Eso! ¡Yo quiero la chispi... ¡Ven la vida! ¡Abduzcan! ¡Abduzcan más rápido! ¡Ahí lo abducimos a Shrek el perro! ¿Y tiran los cositos? Decime que tiran los cositos de luz, por favor. ¡Sí! ¡Lo de adita! ¡Mirá! ¡Ahora soy un adita! Y tengo un gorrito de unicornio. Lo que me doy cuenta es que no compré pets. Salen mil estas pets y son las únicas que hay. Tip en el principio nada más de las que valen 10. Y no abría el cofre. A ver qué me da el cofre. Monedas, monedas, monedas. ¡Tres mil monedas! Eso me parece muy bien. ¿Y cuántas pets puedo tener? A ver, vamos a comprar una. ¿Qué nos da? ¡Un cerdito es el huevo! ¡Es el huevo de un cerdito! Y me toca algo común, ¿verdad? ¡Poco común! ¡No, dale! ¡Poco común, dale! ¿Y puedo tener dos equipados nada más? ¿En serio? ¡No vale! ¡No pasa nada! ¡Nos vamos con nuestras dos pets! Y ya tengo para comprar el próximo. ¡Próxima zona! ¡La cola está! Tiene mil de vida, meca, H en 10. Pero no pasa nada porque le decimos ¡Abduzcan! Y aunque sea de 6 de estrella, lo abducimos. Ahí está perfecto. ¿Me da la cola? ¿Quiero la cola? ¡Sí! Tengo cola de calamar. De calamar no, de tiburón no, de tiburón no, de cocodrilo. Eso, que no me salía la palabra. ¡Oh, está Luciano! Y tenemos uno de 48.000 ahí. Quiero que dejen en los comentarios si encontraron su nombre en este juego. Y si lo he encontrado, dejen en los comentarios. Yo, mientras que esos están ahí, voy a comprar mascotas. A ver si me tocan dos mascotas de estas. Deben ser mejores que dos de las anteriores. ¡Ojo! ¡Ojo que me toca una épica, eh! ¡Un perrito rojo épico! ¡Eso sí que debe estar bueno! ¡Ey! ¡Por 10! ¡Por 10! ¡No está para nada mal eso! ¡Y me gané el gorrito del otro! Este gorrito debe hacer mucho más daño. ¡Uh! Están tratando de matar ahí a Rocco, pero me parece que tiene mucha vida Rocco. ¡Vamos a matar acá! ¡No, matar no! ¡Perdón! ¡Abtucir! ¡Nosotros no matamos! ¡Secuestramos gente para llevarlo a nuestro planeta nada más! ¡Y vamos a abbtucir a Relay! ¡Ay! Tengo que mejorar las naves. Tengo que mejorar las naves. Ahora las vamos a mejorar acá. No sé cuántos puedo tener al mismo tiempo. A ver, más uno. ¡Uh! Está caro esto, eh. ¡Un millón el próximo! ¡Ok! Ya tengo un montón de naves y ahora las voy a mejorar. ¡Wow! ¡Mejoré un montón de veces! Estas están en 500.000. La próxima está en 200.000. Ahora, se supone que con esto hay un bizcocho... Este tampoco lo abrí. Ahí vamos a abrirlo. Que sigue pegando el de 48.000. A ver, quiero probar algo. Si le pego con los míos al de 48.000... ¡Le saco un montón! ¡Que le saco un montón! Cuando haya otro de 48.000, le pego. Me da a mí las cosas y se las va a dar... ¡Lo abduje yo! ¡Tumá! ¡El gorrito del señor! ¡Un camello! ¡Hola a todos! Yo soy Cersei. Si no se suscriban al canal y dejen muchos likes en este momento... Les voy a laver la cara con mi cara de camello. ¡Cuatro millones! Ya podemos pasar a la siguiente isla o siguiente nivel. Y me gustaría agarrar 60.000. ¡Vayan! ¡Abduzcan mis naves! ¡Abduzcan! Le sacan bastante vida, ¿eh? Yo creo que este 60.000 me va a dar un ítem poderoso... Y encima me van a dar un montón de dinero, ¿no? Abrimos el cofrezinho... Y compramos... Un huevo de acá. Volvemos para agarrar... ¡Era el abdujero! ¡Dale! ¡Abduzcan! ¡Abduzcan rápido! Ve, toca, poco, común. Ve, cago en todo. Agarramos esto de acá. ¡Tenemos 36 millones! ¿Qué? Estoy rompiendo el juego. Ya rompí el juego. Creo que antes de pasar a la próxima zona, lo que vamos a hacer es venir a la parte del UFO y mejorar con los 50 millones que tengo. Total, lo que pasa es que yo puedo seguir juntando dinero bastante rápido con lo que tengo. Así que vamos a mejorar esto todo lo que podamos. Ahora tengo una violetita y tres rosas. Este es 135.000. ¡Este tengo ganas de que me dé su pelo! ¡Abduzcan alien y damen el... Lo maté enseguida. Damen el pelo, iba a decir. ¿Lo tengo? ¡Toma! Mirá, lo tengo, pero está abajo del gorrito. No se llega a ver. No pasa nada. 62 millones. Yo creo que es momento de pasar al próximo área. ¡Un millón a Prince! ¡Toma, príncipe! ¡Te vamos a abducir! ¡Necesitamos abducir un príncipe! Ahí lo abducimos a Prince. A ver qué me da Prince. Los anteojos. ¡Toma! ¡Soy re cool! ¡Soy re cool! 438 millones. Bueno, digamos que a Cruz está costando que lo abduzcan. ¡Ah, te vale, Juan Cruz! ¡Dame algo bueno! ¡Hay mucho dinero! Bueno, allá no tenemos a Rafael, Brian, Ronan y esta, Hazel. Hola, Hazel. Me gustan tus lentes, pero los míos son mejores. ¡A ver, dale, por favor! ¡Dame algo bueno, Juan Cruz! ¡Ahí se va, Juan Cruz! ¡Ahí se va, Juan Cruz! A ver qué nos deja Juan Cruz. Sus lentes. No son mejores que los que yo tenía, pero sí me costó un montón. Ah, no, tengo doble lente, ¿no? Creo que tengo dos lentes. Y... ¡4 mil millones! ¿Qué es eso? No sé ni cuánto dinero tengo, ¿eh? No sé ni cuánto dinero tengo. Ahora, vamos a ir a mejorar. Ah, para, 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 para. Con un millón voy a comprar un UFO nuevo. ¡Ay, 10 moneditas! Salen más UFOs, ¿en serio? Ahora tengo 5 navesitas. Y están rojas y naranjas. Esto tiene que hacer muchísimo daño. ¿No hay alguien que tenga mucha vida? Vamos a abducir a Jessie. A Jessie. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están. ¡Uh, lo abducieron enseguida! ¡Tomá! Esto me va a dar dinero muy rápido. ¡2 millones a Heitel! Tomá, Heitel. Ahí está. Perfecto. Voy a poder pasar a la próxima zona enseguida. Vamos a desbloquearla del tirón. La compramos. Y acá tenemos más huevos. Y alguien que tenga mucha vida. ¿10 millones? ¡63 millones! Ahí está. ¡Vayan todos! ¡Abduzcan a Santino! Santino, te fuiste abducido. Mientras compramos pets. Por favor, que me toque algo bueno. No me fijé tampoco cuántos salen. ¡Rara! ¡Rara! ¡Noooo! Que casi me toca la rara y me toca una común que pare... No sé qué le pasó en los ojos a esa gallina o lo que sea. Parece que le había pisado un camión. ¡No me podés hacer esto, juego! ¡No me podés hacer esto, juego! Igualmente, las gallinas eran mucho mejor que las pets que tenía, ¿eh? Y ahora mirá qué facherito que estoy, ¿eh? ¡Fachero, eh! Anteojos, tres cabezas. ¡Fua! Es que me vuelvo loco. Me vuelvo loco. A ver qué tan rápido le pegamos a ese ahora. Todavía falta. ¡25 millones ganamos acá! Y a ver, Prince. ¿Qué tiene Prince? ¡Tiene barba! ¡Tú más, yo quiero esa barba roja! ¡Por favor, que sea mejor que algo que lo que tengo! ¡No! ¡No es mejor! ¡No vale! Y a 112 millones. Esta tiene que tener algún ítem super OP. Mientras matamos a Lía... No matamos otra vez, Erso, que lo que hacemos nosotros es abducir a la gente, no matar. Vamos a ir mejorando a las naves, que no creo que me alcan... ¡Uy, tengo un montón de dinero! Sí que me alcanza. ¡Me mataron mientras estamos gradeando! ¡Dale! ¡Vayan ahí a abducir a Lila! Y les quiero mostrar algo muy copado. No sé si les mostré, pero lo que hacemos para ir al nivel donde estamos es buenísimo. Voy acá y digo... ¡Abduzcan! ¡Tú más! Y me saca volando por el mapa. ¡Ay! Menos mal que no salí volando. Otra vez dejaron de pegarle. ¿Dónde está Lila? Lila, vos te vas a abducir. Vos no te podés escapar. Vos no te podés escapar así nomás. Cada vez que sego en el cañón me parece que vienen los cosos. Ahora mato bastante rápido a Lila. Bien. ¡Oh! Voy escuchando música. Ahora voy escuchando música. A 138 millones compramos el próximo. No quedan muchos lugares parece, ¿eh? ¡Dale Mariana que vos te venís conmigo! ¡Cuesta un poco abducirla! ¡Pero ahora tengo bonos! Tengo dos compañeros bonos que me persiguen a todos lados. ¡Pero Mariana vos te ponés! No, no se puede. Dios, ¿cómo me confundo con ese? Los abducimos y tengo una coronita. ¿Uno? 1.7 trillones. ¡Trillones! Ese es muchísimo dinero. Antes... No, sí, pará. Lo voy a comprar esto. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Compramos la próxima zona y me voy a ir a casa a mejorar las naves que seguramente lo puedo hacer en un cianzante... Bueno, que la puedo hacer muy rápido. No me sale la palabra. ¡Santiamén! Esa es la palabra que querías decir. 1.08 billones. ¡Abduzcan! ¡Abduzcan! A ver si con esto podemos conseguir un montón de dinero. Y mientras vamos a abrir unos huevitos. ¡Aquí salen 250 billones! No me alcanza a comprar esos huevos. ¡Pero tomó! ¡Los matamos enseguida esos! Ahora sí podemos comprar huevitos. Y mientras a quién podemos abducir. ¡A Brook! ¡Berry Brook! Vos que sos de Pokémon. Te vamos a abducir. Me tocó una estrella de mar común. Espero que la estrella de mar sea mejor que mis hue... Dios, no sé hablar. ¡Estamos abduciendo a Judas! Y tenemos acá una dorada. ¡A Palmer! ¡Palmer! ¡Palmerita! Te vamos a arrancar la palmera de raíz. ¡Porque te vas! ¡Abduzcan! Abducida por Cerso. ¡Un Michael Freddy Tokens! ¡Dale! ¡Uno solo me das! Me das uno solo y me dice que puedo volver cuando me toque un revir. ¡Da! ¿Y esto? Un trillón igual a revir. ¡No! No sé si quiero... ¡Ay! Necesito tres revirs para pasar a la próxima zona. ¡En serio! ¡En serio! Tres revirs. Son un montón de revirs. ¡Palmer! ¡Palmera! Espero que veas algo bueno, ¿eh? Y me gustaría probar a ver si nos quedamos con los ítems. Si nos quedamos con los ítems, no estaría tan mal un revir. Si no... Caca de la vaca. ¡Le va la palmera y nos da su gorro! Su gorro parece que es bueno, ¿eh? Su gorro parece que es bueno por 150. Es buenardo y es legendario. Ok. Tenemos que probar a hacerlo de los revirs. No sé qué pierdo con los revirs. No sé qué es lo que pierdo con los revirs. ¿Me conviene mejorar las naves antes? No sé. No sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ya fue! Vamos a probar un revir. Me dan un token. Tengo dos... ¡Oh! ¡Que me quedo con los ítems! Me quedo con los ítems. Que me quedo con los ít... Pero no le sacan vida. ¿Por qué son tan... ¿Por qué son tan lentas las naves? ¡Para, para, 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 para! ¡Paria, camían! ¡Son re lentas las naves! ¡No! ¡Dale! Chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Un botón, un botón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y gracias. ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, no! Morre to... ... ... ¡Suscríbete!